¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió contenido más o menos interesante, entre ellos este paliña, una mejora de 5 jugadores de la World Cup para poder hacer los trueques y también un par de desafíos. Ahora, a lo que me quiero dedicar el día de hoy, ya que no tenemos un contenido realmente top, es abrir las mejoras de 20 jugadores de 82 o más, que son mejoras muy top. Vamos a abrir más de 5 y vamos a ver si es que valen la pena. Pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CESWON para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. Esta es una mejora de 75 más, si no me equivoco, donde te dan 5 jugadores de la FIFA World Cup. Interesante para completar los swaps. Vamos a abrirlo y vamos a ver si es que vale la pena ahora. Te piden cartas de bronce y uno de plata. En teoría es muy fácil hacerlo, ¿no? Ahora, ¿acá te puede caminar? Yo creo que sí. Acá no me camina, por ejemplo. Vamos a abrir un montón de estos. No me digas que es Dembélé. Medio 84. Este es como un Dembélé IF, ¿no? Bueno, el IF tiene 85. Es un poquito menos que el IF. Oye, pero me dio 84, Dembélé. Está bien, lo firmo, ¿eh? Vamos a abrir un montón de estas mejoras. Invítenme, muchachos, y vamos a ver si es que vale la pena. Acuérdense que son cartas temporales. Pero esto te sirve, te sirve para hacer los tokens. Oye, me gustó ese Dembélé. Adentro. Es repetible una vez, si no me equivoco. Muy bien, vamos a ver. Mucha suerte, entonces, mi estimado RoboVíctor. Quiero abrir estos sobres primero. Uy, tenemos contenido bastante interesante. Y tenemos sobres de reserva, del héroe. Ojo. Vamos a abrir los Team of the Week. Ustedes saben que cuando yo abro héroes, no me gusta tener nada a los costados. Vamos a ver. Mucha suerte, mi hermano. Mucha suerte. Es de enfermitos hacerse a ese Vieira. Soy un enfermito. Si quieres, si me dicen enfermito por hacerme a Vieira, yo lo acepto, hermano. Vieira es una carta que para mí, por la que hay que ir sí o sí. De hecho, tienes un video de qué escoger por los swaps. Está en YouTube. Es el último video en YouTube, hermano. Te están regalando una carta de 1.800.000 monedas, prácticamente. Y de ahí te quejas porque en sobres no te sale nada. Cuando te regalan directamente una carta top. Vieira es hot. Muy bien. Primero vamos a abrir el héroe normalito. Mucha suerte. Se imaginan que... Bueno. Hermano, yo he probado este Joke Call. Y es una carta que yo considero meta. Joke Call por banda. ¿Sabes por qué? Es una carta que regatea. Que tiene ritmo. Que tiene pase. Y el pase es muy bueno. Que tiene tiro. Pero prueba el tiro con el borde externo de este Joke Call. Es por eso que te digo que es una carta que es meta. Porque tiene ese rasgo del tiro con el borde externo. Ahora sí. Mucha suerte. Pack de héroe. World Cup. El sobre de reserva. Mucha suerte, hermano. Ayer abrimos varios también. Tocaron cositas. Le tengo fe. Vamos, por favor. Le tengo fe. ¿Pregunta Cesar en ese héroe asegurado salen los nuevos? Ay. Oye, pero... A ver. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Salen los nuevos? Sí, sí, sí. Así es. En este. A ver. Donovan, hermano. Dame un segundo. ¿Cuánto está este Donovan? Es una carta que pinta bastante interesante, ¿no? Su rango. Veo rango de precio acá. ¿Sesenta y siete mil quinientas monedas? Ese no es su rango, ¿no? Entonces debe estar extinto. Me imagino. A ver. Sí, extinto. Tiene un rango. Muchachos, snipeenlo. Sesenta y siete mil quinientos extinto. Este tipo debe estar más de cien mil monedas para mí. Bueno, Donovan, de todas maneras, hermano, es una carta bastante utilizable. Mira esos números. Vamos a ver, hermano. ¿Qué tenemos por acá, gigante panete? A ver. Uh. Tenemos sobre de héroe, pero no solamente tenemos esto. Tenemos un pack de veinte jugadores con máxima valoración de ochenta y dos o más. Y, de hecho, es el primero que voy a abrir de estos sobres por el cual solo te piden tres tokens. Vamos a ver si es que vale la pena. Pero primero, este sobre de héroe. Mucha suerte, hermano. Vamos a darle con el escondite. Suerte, crack. Vamos. Tengo fe. Tengo fe. Héroe primero. Que han estado saliendo cositas. Mejor me callo. Sí, mejor me callo. ¡Ah, no! Se firma esto, ¿no? Esto se firma, mi hermano. Un Kewel, claro que sí. P-87 es una buena carta. De hecho, vamos a ver el precio de este Kewel. Sí se firma Kewel, ¿no? Y está a ciento setenta y tres mil monedas. Ha bajado mucho de precio porque ya salieron los nuevos héroes. Pero ha bajado un montón. A ver. Muy bien. Vamos a darle a este sobre. Con ochenta y dos o más. Mucha suerte, mi estimado gigante panete. Es un sobre bastante interesante. Vamos a darle con el truco One. Listo, vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lukaku! ¡Vamos! ¡Sí! Esto se firma, ¿no? ¿Tú lo firmas o no? Lo firmas. Lo firmas. Ahora, atrás puede venir otro Pass to Glory. ¿Tiene fe o no? Sí, esperemos. Esperemos, esperemos. Vamos a ver. Sí, está chetado. 82 más por 20. Si quieren invitarme, yo con todo gusto lo abro. No está mal un Enkunku. Tienes uno, dos caminantes más ese Lukaku. Tienes un repetido. Vamos a ver cuál es. Y el repetido es Shikuna medio 85. Muchachos, en este sobre, en este tipo de sobres donde te dan varios jugadores con media, por ejemplo, en este caso 82 o más, no tienes pierde porque te pueden salir cartas muy top como este Lukaku o si no te salen medias. Qué bendición. O si no te salen medias. Entonces, muy bien para adentro esto. Se recontrafirma. Muy bien. Panchito, yo te recomiendo que lees con el truco que estás sirviendo. Yo no tengo el mando. Dale tú. O dale como quieras y mucha suerte, mi Panchito. Ok, Panchito, no has visto los videos, ¿no? Vale. Sí. Vamos. Vamos. Camina. Este camina. Vale. Es Gundogan. Es un camina. No. No camina. 85. Panchito, no te has visto los videos del truco One, ¿no? Vale. Gundogan. Vamos a ver qué hay detrás. De todas maneras. Lo bueno que acá vas a sacar medias. De todas maneras. A ver. Tienes dos medias 85, varias medias 84. Por forro. Ey, ey, ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. No está mal, Panchito. Tienes medias seguidas, aunque sea. Tenemos un sobre de dos jugadores únicos y después la mejora del mundial. ¿Qué es una mejora que hay que hacerla sí o sí si te estás haciendo los truques, creo yo? Oye, Panel, no está mal. Caminante, es más. Alexander Arnold en una mejorita de oro. Esto está bastante bien. Pac de cinco jugadores. Que camine acá, por favor. Dame un caminante. Camina, camina, camina. Argentino, SD. ¿Quién es este? ¡Dibala! No está mal. Para que vayas completando a los argentinos. Ahora, estas son cartas temporales. Ojo con esto, ¿ah? Vale. Uy, que ya lo tiene Adibala. Es que lo que pasa es que si te toca un repetido acá, tienes que descartarlo. No te queda de otro. Tenemos un sobre de 125.000 monedas. No recomiendo mucho este sobre, pero él lo quiere abrir. Y esperemos que toque algo interesante. Por favor. Mínimo que camine. No camina. ¡Sí, camina! Perdón. Es que a veces me hace la animación y a veces no. Está medio loco esto. Casemiro titular. A ver, vamos a ver qué hay detrás. Aunque acá lo que esperamos es que toque una carta del evento, aunque sea. A ver, ya, por favor. Sommer media 85. Y vamos a ver qué hay acá. Y media es 84, ¿no? Pero nada más. Ahora, son un montón de jugadores. Y ojo que lo más interesante está acá. En el héroe de préstamo y en el camino a la gloria de préstamo. Vamos a ver. Que toque una carta utilizable, por favor. Uy, uy, uy. Aquí vamos por Milik. Y ahora en el héroe de préstamo. Suerte, mi hermano. Tengo fe. Obviamente aquí hay que ir por Park Gisun. Crouch es una carta que está muy barata. Sácame algo top, please. A ver, ¿qué tenemos por acá, mi hermano? Piki D601, bienvenido. Kenny, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Sácame algo top, dice. A ver, veamos. Ah, tienes que acumular 750 jugadores que te salgan en sobres. Ok, ok, ok. Entonces si... ¡Oh! Pack de 20 jugadores, 82 o más. Vamos. Ea. Por favor. Dame algo, Got. Por favor. Voy a salir. Voy a volver a entrar. Y voy a darle con el truco one. Tengo fe de que salga algo interesante. Uno. Dos. Tres. Vamos. Ea, por favor. Pas tu glory. El truco one sirve, muchachos. Yo les digo. Lukaku. Oh, no. Me des otra vez a Lukaku. Pues sin vergüenza. ¿En serio? Lukaku de nuevo. A ver. ¿Cuánto vale este Lukaku? Medio 88. Quiero ver su precio. Es muy probable que suba a medio 89. Pero cuesta 67 mil monedas. Está muy barato, ¿no? Ahora, hermano. Yo creo que es lenti de todas maneras este Lukaku. Pero le va a costar la vida. 99 de fuerza. Tiene buen sprint. Es una carta que puede ser realmente interesante. Hay que probarlo. Atrás puede venir otro paz du glory. Ojo. Vamos a ver. Espero que tenga suerte, crack. Vamos. Bueno. No está nada mal. No está en absoluto nada mal. Este Benzema, si no me equivoco, es precio de media. Así que está muy bien. De todas maneras, una media 88 y una media 91 en este sobre. Muy bien. Pack de 5 jugadores de la World Cup. Este sobre sí me interesa. Acá te puede caminar incluso. No hablo porque soy gafe. Y el último. MSO. ¿Quién es este? Vale. Zielinski. Y el último. Es el sobre de 20 jugadores 82 o más. Muchachos. Este pack es God. Ya hemos abierto varios de este en el stream. Mucha suerte. Me han gustado todos. Vamos a darle con el truco One. Suerte, mi hermano. Suerte, crack. Vamos. Por favor. Ok. Es Eve. Caminante Eve. Pero... ¿Quién es este? Y Tripier. Medio 86. Bueno. Es una carta entregable en SBC. Pero me hubiera servido más que salgo un Pass to Glory. Que de hecho les cuesta mucho salir a los Pass to Glory. Atrás no sé si puedan venir cartas del evento. Espero que vengan caminantes aunque sea. A ver. Vamos a ver. Suerte. Eva. Por favor. Ahí está. Muchachos. El truco One sirve. Tripier. Diaby. Que yo creo que es una carta interesante. Si no te entra de titular de revulsivo. Es una cartaza. Gonzalo Plata. Que hay que probarlo. Hay que probarlo. Tiene estadísticas muy buenas este Gonzalo. No tiene... Así tiene rasgos con estilo. Es una carta que hay que probar. Debe estar precio de descarte. De todas maneras. ¿Cómo va a ser F esto? Sinvergüenza. Gundogan. Es un buen sobre hermano. Es un buen sobre. 82 o más. Tampoco pidas que te salga en papel Neymar. Puede ser. Puede ser. Pero es difícil. Ok. Para adentro esto. Oye. Muchas gracias mi hermano por compartir. Pesaco para ti. Muchachos. Tenemos otro sobre de 20 jugadores. 82 o más. Vaya locura. Ya vamos 5. Este sobre me encanta. Vamos a darle. Truquillo como siempre. Suerte hermano. Y le damos. Ya. Vamos. Ea por favor. Vamos. Truco guay muchachos. Ljungberg. No importa. De todas maneras es un héroe. Es un héroe. Se firma. Se firma. Se firma un Ljungberg. ¿No? En este 82 o más. Sí. Ahora. Creo que está 90 mil monedas. No está tan caro. Es una carta bastante utilizable. Es una carta. De hecho no sé si decirle meta. Hay que probarlo. Es una carta bastante utilizable. No sé cómo va a ser F este Ljungberg. Sin vergüenza. Vamos a ver qué hay detrás. A ver qué hay detrás. Sorpréndeme. Bueno. Tenemos un Ljungberg. Tenemos un caminante. Un caminante nada más. Pero por un Ljungberg. Un héroe. Ya se firme. Claro. Claro que sí. Ya se firma. Muy bien. Tres tokens para este pack de 20 jugadores. 82 o más. Este va a ser el último que vamos a abrir en directo. Y de hecho me parece un pack muy interesante. Me parece un pack muy tope hermano. Vamos a la tienda. Tengo yo el mando. Lo tengo yo. A ver. Chris Snake. Hemos abierto 5 de estos packs. Y de hecho 5 es un montón. Vamos a darle. Vamos a abrir primero este pack de esenciales de grupo A. Ya que te dan cartas de Ecuador. Camina. Senegal. Vale. Mendy. No está mal Mendy. No está mal. Vamos a ver qué hay detrás. De todas maneras. Cartas interesantes para usar por favor. A ver. Ay ay ay. Y justo Mendy lo tiene repetido. Me muero. Pack de 20 jugadores de 82 o más. Hermano. Mucha suerte. Mucha suerte. Uno. Dos. Hola Carlos Alexis. ¿Qué tal? Pa hoy me perdí los mensajes fogosos que le envías a sinvergüenza de cesar. Aunque a veces se hace que no. Pero bien que le gustas. Ja 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 ja. De chill bro. El mismo tripier ¿no? El mismo tripier ¿no? Fui a hacerle mantenimiento a mi play porque sonó va mucho y parecía que iba a despegar. Y el técnico le cambió la pasta térmica y nada más pa cheer 10. Claro. Eso de la pasta térmica es muy importante. Tripier. Espero que atrás salgan buenas cosas. La otra vez que nos tocó este tripier. Salió un pastulo de atrás. ¿Será esta la situación de nuevo? Por favor ¿eh? Mira si. Igual ¿no? Tresif. Un Oviedo por ahí. Que debe estar muy barato este Oviedo. Espero que Costa Rica pase para que este Oviedo mejore. Tienes un caminante y no está nada mal. Muchos repetidos pero por todas las cartas especiales que han salido acá. No está mal ¿eh? No está mal. Pa adentro. Pa adentro. Yo lo afirmo. Tenemos un sobre acá muy top. Este es muy top ¿eh? El Tortugasla. Muchachos. Este no es de 82 o más. Este es un sobre de... 84 o más. El que te piden 10 tokens. Y de hecho la mejor combinación para mí que yo voy a escoger es Vieira y este sobre. Ustedes pueden escoger cualquier otra combinación. Ahora lo que yo recomiendo en cualquier otra combinación es que incluyan si no quieren a Vieira. Que no dejen de incluir el sobre o los 3 packs de 20 jugadores de 84 o más. Que te piden 20 fichas. Muy bien hermano. Truco One. 1, 2, 3. Suerte mi hermano. Vamos. Ok. Paz tu Lory. Es lo mínimo que me espero acá. Milik. Vale. Atrás de todas maneras pueden venir cartas interesantes de oro. Caminantes de oro. Así que no nos vamos a alarmar. Con calma. Milik no está mal. Pero esperamos algo más. Esperamos algo más. Tranquilos. Tranquilos que atrás puede venir algo interesante. Acuérdense que hay cartas de oro muy interesantes todavía. Bueno. Un caminante. 2, 3, 4, 5 caminantes. Medias 85. Y las demás medias 84. Bueno. Por medias. Es que este sobre igual de todas maneras te va a rentar por medias. Un varán por ahí. Pero si me esperé un poquito más. Aunque repito. Este sobre siempre te va a rentar por medias. Mira todas las medias que tienes acá. Muchas gracias hermano por este sobrazo mi querido el Tortua. Gracias hermano. Un besaco. Pa' dentro esto. Muchas gracias por ver este video en YouTube. Definitivamente las mejoras de 20 jugadores 82 o más son mejoras que sí. Sí recomiendo. Ahora. Por lo que sí debes de ir sí o sí. Sin duda es por Vieira. Si no quieres ir por Vieira. Te recomiendo los truques que te dan 3 sobres de 20 jugadores de 84 o más. Esa también es una opción bastante pero bastante interesante. Tienes un video ya de cuál es la mejor opción. Cuáles son las mejores opciones en su app. Se lo voy a dejar por acá en las tarjetas. Muchas gracias por estar acá. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y dejar tu like. Más adelante vamos a traer también review o recopilación de los 20 jugadores de 84 o más. Nos vemos. Gracias. Adiós.